En Roja y Negro TV te proponemos un enigma. ¿Qué es eso tan secreto que andan firmando la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Qué es eso tan secreto que va a obligarnos a comer mal? ¿Qué es eso tan secreto que nos va a dejar sin medicinas baratas? Sin derechos laborales, sin derecho a protestar. Nuestros gobernantes nos quieren dar una sorpresa y nosotras se la vamos a reventar. El próximo martes aquí en Roja y Negro TV hablaremos sobre el secreto más guardado de la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio. Todo lo que han firmado y firmarán PP y PSOE y todo lo que nos van a estafar te lo contamos en Roja y Negro TV el martes a las 21 horas en Canal 33 y Rojo y Negro TV.org.